Una cosa es la propaganda política del cambio de matriz energética, del cambio de matriz económica que vamos a investigar, por ejemplo, los usos medicinales de cannabis, ¿no? Y sin embargo no se advierte aquí la aplicación de fondos en esa medida. A ver, el presupuesto es en lo que tengo pensado gastar, en lo que es posible gastar, hasta donde me dé la plata para gastar ingresos, egresos y en el medio toda la planificación. Por otro lado está la propaganda política, quiero hacer, me voy a imaginar, vamos a tener grandes cosas, sin embargo el presupuesto nos va a marcar por lo menos un dato de realidad. A ver, que después decida cambiar una partida porque justamente parte del presupuesto le permite al Poder Ejecutivo cierto tipo de partidas, destinarlas a otra cosa, que diga, bueno, ahora sí vamos a investigar cannabis, vamos a poner laboratorios, vamos a aplicar a ciencia y técnica, todo esto, bueno, lo puede hacer en el transcurso de la ejecución presupuestaria. Por ahora uno ve esto y se pregunta lo mismo que usted me pregunta. Si hemos prometido hacer todo esto, si mucho de esta modificación de cambio de matriz económica de la provincia se funda en nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y al área de ciencia y tecnología le estamos reduciendo el presupuesto, bueno, nos queda una incógnita que no la puedo responder yo, que no la puede responder usted, que la gente se pregunta también lo mismo y esperaremos la ejecución del presupuesto o iremos viendo cuáles planes y programas precisos, proyectos especiales tiene para llevar a cabo esto. Por ejemplo, el tema de la basura también, hay mucho de investigación, hay mucho de tecnología que podríamos estar imaginando que un presupuesto hace previsiones, pero bueno, puede estar en algún tipo de partido o programa propio del Ministerio de Competencia. habrá que ir desmenuzando un poquito, el presupuesto es muy nuevito y me parece que lo van a aprobar muy rápidamente. Tenían mucha intención desde el oficialismo de que este miércoles o jueves, acá en esta semana, salga adelante el presupuesto.